Vaya conmigo a Génesis 39 10 dice y por más que ella lo acosaba día tras día, diga conmigo día tras día El diablo no se rinde, el diablo no se da por vencido y dice ah no, no voy a poder con él, no Día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo Y hoy vamos a hablar diga conmigo de integridad, que quiere decir integridad, quiere decir practicar en secreto Los valores y creencias que digo tener en público, número uno cosa que quiero que aprendamos en este día Implicaciones de ser íntegro, ser íntegro no es fácil, ser íntegro demanda muchas cosas de nosotros Pero tiene su buena paga el ser íntegro, al igual que no ser íntegro tiene una paga horrible Hay muchas personas honestas pero no son íntegras, hay gente que dice no yo soy honesto pero eres íntegro La integridad te exige más y que es lo que estamos viendo ahora, cual es la número 6 Integridad, la integridad es bien importante, entonces ser íntegro va más allá de ser honesto Integridad quiere decir que no somos falsos, ni somos imitaciones y también quiere decir que somos rectos Lo importante es que lo mismo que yo soy en secreto, soy en público, esa es la clave Lo que usted es en secreto, usted es en público, integridad no es lo que digo que soy, no es lo que la gente piensa que soy Y lo que la gente cree que yo soy o lo que yo realmente soy Integridad es quien yo soy cuando estoy a solas, donde solamente Dios me ve, eso es integridad Dice el verso 10 del capítulo 39 y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella Y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo, firme en su rechazo Eso es lo que se necesita, el otro día yo subí algo en Facebook y dije oiga si sabe alguna anécdota Mándemela porque quiero usarla en una de mis predicas y esta pastora me llamó Me dice fíjese pastor que hay algo que usted no lo sabe pero yo me convertí en el edificio que ustedes tienen En Somerville en el 404 de la Broadway, lo tremendo pastor me dice es que allí se congregaba mi hermano Mi hermano era un líder de esa congregación, le dio con ganas al liderazgo, hizo tanto cuando fulano de tal era el pastor Y me dice crecimos y mi oración a Dios fue Señor yo quiero predicar con mi hermano en alguna nación del mundo Mi hermano era tremendo, ese hombre ganaba gente como usted no tiene idea Pero decidió regresar a nuestro país y cuando regresó a nuestro país me dice Un día mis hijas me dijeron mamá porque no vamos a nuestro país y visitamos al tío Y dice que ella le dijo no, no tenemos, le dio las excusas a los niños Pero una semana después le llegó la noticia que su hermano había muerto en su país Y dice que cuando estuvo frente al cadáver de su hermano dijo wow Nunca pudimos realizar el sueño de juntos predicar el evangelio en el mundo entero Cuando llegó la noche de la vela dice que ese lugar estaba tan repleto de gente Porque el hombre era muy querido y dice que dijo ella esta es mi oportunidad De predicar junto con mi hermano pero lo que yo le quiero decir Será que vale la pena predicarle a las multitudes muerto No podemos nosotros hacerle a Dios ese tipo de cosas Es mejor que la gente tenga que inventar cosas de nosotros No se preocupe mi amado hermano si la gente inventa cosas de usted tranquilo Ríase porque si están inventando es porque no tienen cosas reales para hacerte pedazo la vida Pero que es lo que hacía José dice que se mantuvo firme, firme, firme Y eso es lo que nosotros debemos de aprender y poder discernir Número 2 Dios quiere que brillemos y la integridad nos da brillo Diga conmigo la integridad Dios quiere que brillemos como la luz y si desarrollamos nosotros estas 6 cosas Téngalo por seguro que usted va a brillar Téngalo por seguro Cuáles son esas 6 cosas audacia, simpatía, capacidad, fidelidad, lealtad e integridad Si nosotros lográramos guardar esas 6 cosas en la cabeza en nuestro corazón Y ponerlas en práctica en el resto del año y en el resto de nuestra vida Yo le garantizo que ustedes serían los futuros dueños de todo aquí en Boston Y ustedes que nos ven a través de las redes Filipenses 2.15 Para que sean intachables y puros dice el apóstol Pablo Hijo de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada Esa es nuestra realidad Estamos en medio de una generación torcida y depravada Pero Dios nos reta a nosotros a ser intachables, a ser puros En ella dice ustedes brillan como estrellas en el firmamento Que es lo que tenemos que hacer nosotros Brillar, brillar Y como brillamos con integridad Como brillamos, de que otra manera brillamos Con la integridad, con la simpatía, con la audacia, con la capacidad Con la fiabilidad, con la lealtad Así se brilla Así se brilla Y yo le garantizo que su vida va a ser totalmente distinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!